Gracias por acompañarnos en esta nueva semana de Adviento, la última semana de Adviento. Estamos a días solamente ya de Navidad, así que esta semana vamos a tomar esos días para hablar un poquito acerca de la encarnación. Y el día de hoy quiero que leamos juntos Filipenses 2 y puedes leer, te invito a leer del verso 5 al 11, pero déjame leerte solamente el verso 6 y 7 en este momento. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Creo que estamos familiarizados con este pasaje y creo que es normal. Lo leemos en nuestro idioma y podemos ver cómo nos presenta esta paradoja quizás de cómo Jesús siendo Dios, siendo parte de la Trinidad, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Entonces se despoja para convertirse en un nosotros y vemos esto como un cual sería una buena manera ponerlo, un downgrade, como un castigo, como wow, era Dios y ahora me voy a hacer basura. O sea, casi creo que a veces lo usamos el lenguaje de esta forma, como si hubiera sido algo humillante ser uno de nosotros. Pero estaba leyendo un estudio reciente y creo que me dio una perspectiva un poquito diferente y quiero compartirlo contigo porque el lenguaje original de Pablo no es así como lo leemos en español otra vez, esta humillación y pues era Dios y ahora me tengo que conformar con ser esto, un triste y pobre humano. Y tiene sentido porque no es congruente con el resto de la Biblia, porque si nos remontamos a Génesis, si vamos de regreso al jardín donde leemos la historia de la creación y como la Trinidad dice hagamos al hombre nuestra imagen y a nuestra semejanza, el hombre no es algo malo, al contrario, cuando Dios lo crea, dice que no solamente era bueno, sino que era muy bueno. Pareciera que de pronto olvidamos que somos la imagen de Dios, este imago de él. Así que ser hombre no es algo despreciable. Ser hombre no es sinónimo de basura. No, hay divinidad en nosotros, fuimos creados con la esencia de Dios, sin ser Dios. Pero tenemos esta imagen. Pero me encanta esta interpretación que dice que precisamente porque Jesús es Dios, Él pudo vaciarse de su divinidad y abrazar humanidad. No como un castigo, sino vino a hacerse como uno de nosotros para redimir a su amada creación. Y esa interpretación la verdad me llena de esperanza. Creo que me ayuda a identificarme con Dios de una mejor manera. Vas a entender que soy amado, que soy especial, que no soy como tristemente muchas veces lo decimos como si fuéramos un gusano. No, soy la imagen de Dios y a Dios le plació crearme. Jesús, siendo Dios, porque es Dios, tiene la capacidad de despojarse de su gloria, despojarse de su divinidad para venir y abrazar nuestra humanidad. Y en ese momento transformarnos, redimirnos, reconectarnos, religarnos al Padre. Ya, qué hermoso, qué milagro y qué emoción recordar que un día Jesús vino a habitar entre nosotros. Pero con ese propósito de reconectarnos con el Padre. Y no solo eso, sino que una vez más no olvidamos esta promesa de que Él volverá pronto. Y que Él vendrá a restaurar todas las cosas. Así que te dejo con eso. ¿Hacia dónde te apunta la encarnación? ¿Hacia dónde te apunta este niño? Este hijo que nos es nacido. Espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Y espero que nos podamos ver y escuchar el día de mañana en esta última semana de Adviento. Dios te bendiga.